O sea, a mí me han dado unas cantidades que yo digo, bro, a ver si yo acepto esto... ¿Puedes decir una? Por favor, dime si me siento comprometida. Estoy muriendo de la intriga. Sí, yo también. Digo una, digo una cantidad. O sea, te voy a dar una cantidad así como baja, así como... ¿Sabes? Una normal así como... Chill. Dímela. O sea, eh... Mediodía, 40 mil dólares. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Segunda vuelta de Antonella Alonso. Ajá. Un aplauso. La Sirena 69. Claro que yes. ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Por tu nombre normal? Sí, Antonella me gusta. Ah, me asusté. Yo dije, coño, ofendía. Antonella cagué. Antonella me encanta. Es un gran nombre. Creo que hablamos de esto en algún momento, pero me gusta tanto el nombre Antonella que podría ponerla a mi hija Antonella, pero ya no puedo. ¿Por qué? No, claro que no. ¿Por qué no? ¿Cómo qué? No hay tantas Antonellas por ahí. La esposa de Messi. Ah, verdad. Claro. Es cierto. Guapísima. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de ella? ¿Cómo le dicen? Antonella... Rucuoso. Rucuoso. Rassurica. Rucuoso. Rucuoso. No, Rucuoso. Rucuoso. Los argentinos suelen ser... Tienen descendencia italiana. Entonces, es un apellido italiano. Alonso también es apellido italiano. No, español. Pero mi segundo es italiano. Mi mamá es italiana. Ya. Mucho más tranqui. Y grabar así que con un poco de gente, ¿verdad? Súper. Coño, porque la primera vez que estuvimos juntos, obviamente, fue un aniversario. Sería que iba a ser como un gangbang ahí. ¿No sería el primero? Sí. ¿O sí? Sí, yo no. Sí, sería el primero. Tú no has hecho ningún gangbang. ¿Es algo que te interesa o no? Creo que no me interesa mucho como... No es que... O sea, sí. O sea, es que amo los penes y los hombres. Pero me encantaría hacerlo, pero no con una productora, porque es que la productora siempre va a querer como una energía muy... O sea, la energía es muy masiva, salvaje, como fuerte. O sea, más independiente que tú lo produzcas. Sí, exacto. Porque quiero algo que sea... O sea, yo me imagino como yo y hacer el gangbang, pero a mi manera como que poco a poco, como que estoy en un bar. Estoy como que sola y me quiero coger a todos, pero como poco a poco, como que se van integrando poco a poco, a mi ritmo. Una productora no va a querer eso. Una productora es, vamos a tirarte, a matar. Claro, una piscina piraña. Piraña. Peraña. Exacto. Y, ey, o sea, me parece súper pro. Yo conozco muchas actrices que lo hacen y lo hacen muy bien. Y tienen la capacidad de poder trabajar con esa energía, porque todo es una energía. Pero dejas terminar a... O sea, acabada. Acabada, bueno. O sea, acabada, termina. O sea, lo que quieres es disfrutártelo. Sí, que no quiero que sea... Porque es que no sea todo como... Igual, yo me gusta que sea como más romántico, ¿sabes? O sea, ya los directores que me conocen saben que no me van a llamar para algo muy fuerte, porque al principio hice cosas un poco más fuertes porque estaba comenzando, me tenía cara a conocer, etcétera, pero ya hoy es como... Menos agresivo. Sí, yo no hago cosas tan agresivas. Eso. Ok. Como que no es... Yo como consumidor no me gustan las cosas tan agresivas tampoco. No. Me gusta más que sea creíble. ¿Cuál es tu favorito? Como que boy-girl, boy-boy-girl, girl-girl. No, a mí me gusta normalongo. O sea, boy-girl. No, pues... Sí, pero ¿sabes? Cuando la porno es creíble. Por ejemplo, creo yo también que... Bueno, esto... Súper casero y tal. Exacto, pero creo que es llegar muy de coñazo a un tema ya de la industria y todo el peo. Este... Pero sí siento que de repente, cuando yo empecé a ver pornografía, que ha pasado bastante tiempo, este... Estaban los estudios, ¿no? Típicos estudios. ¿Cuál es la edad para empezar a ver pornografía? ¿Más promedio? No, como a los nueve. Puede ser. Ocho, nueve años. Yo creo que ocho, nueve está un poco... Bueno, ya va. O sea, no me juzguen. O sea, entiendo. Yo no veía pornografía esa... Me sentí... El clítoris, o sea, sentí algo. Claro, ok. Pero es que eso sí es como... A los niñitos se les para el pipí, pero es como una aina involuntaria. Claro, y yo no sabía lo que... O sea, yo estaba ahí y yo era como que... Y... O sea, brutal. Sí, sí. Demasiado cool. Pero yo creo que masturbarse... Yo tengo 34 años y no lo encuentro. Imagínate. Pero... Pero cuando te digo... Yo te he dicho varias veces que tú no tienes. Ah, coño, perdón. Es que eso no funciona. Y el del culo, ¿cómo es? Ajá. El punto C, el clítoris, claro. Claro. Yo sí siento que hubo como un shift en la industria pornográfica en la que de repente pasamos de esos estudios a de repente personajes o perfiles de Pornhub que yo sé que son novios. Y que se tratan diferente. Los canales. Y se tratan diferente y hay un pedito más sexy en cómo se tratan, ¿me entiendes? Y no es que sí. Que también es value y también es... Sí, no. A mí a veces me encanta sentirme un pedazo de carne divino. Me encanta. Pero no es como que todos los días quiero sentirme así, ¿sabes? Claro. Y no está mal y aquí no hay un tema. Es como que un día escuchas un género de música y un día otro. Exacto. Es muy por ahí. Literal. Pero hay una diferencia entre grabar y sentir que es demasiado real, que no es real, o sea, al final nunca es real, y cuando es demasiado producido. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Como que estás disfrutando demasiado lo que estás grabando porque, coño, no sé, hiciste click con la persona o... Bueno, hace poco me pasó algo, estás dando en un punto que, obviamente, muchas veces estás actuando demasiado porque, la verdad, la persona no te gusta ni un poco y tienes que... Ay, se te toca... Actuar. Súper actuar, de verdad. Y, obviamente, no son los mejores días. Y hay días que te toca como que, a lo mejor alguien que no me atrae mucho, pero ya es como mi amigo, ¿sabes? Ya tengo unos que son como mi amigo que me cae bien y puedo actuar con él y me gusta también físicamente un poco y huele bien y come bien. Tiene que ver, o sea... Si te digas huele bien, significa que has enfrentado a un huele mal. Sí, claro que sí. Olores. O sea, no todo el mundo... No necesariamente la persona tiene que oler mal, pero cada quien tiene como un... Su pH. Un pH, ¿sabes? Claro, el penhau. El penhau es diferente. El penhau es diferente. Sí. Entonces, también, o sea, por lo menos, yo amo grabar para OnlyFans porque yo elijo con quién lo voy a hacer, el día, la hora, el lugar. El control absoluto. El control absoluto. Y me encanta y la paso demasiado bien, en verdad. Y, ¿sabes? Hace poco me pasó que nunca había sentido como una conexión con alguien de la industria. O sea, nunca había como que salido con alguien de la industria. Para mí era como que... Enamoraste. Nunca... No, no, no me enamoré. Pero, como estábamos trabajando por OnlyFans, fui. Dale, nos vemos a tal hora. Fui. Y, como que, desde que llegué, hubo como... ¿Tú sabes cuándo? O sea, no sé. Pasamos como primero una hora hablando. Fui que... Porque estamos... O sea, vamos a... Estamos en una cita. ¿Qué? Y, entonces, nada. Empezamos a grabar. Una química. Empezamos a grabar. Y, de repente, como que... Eli, ¿qué? Yo, bueno. Pero, bueno. Y, ¿se apagamos las cámaras? Y, como que apagamos las cámaras. O sea, nunca me había pasado de... Vamos a apagar las cámaras. Y, después, fue como que... Sí, pues, obviamente nos quedamos como que... ¿Sabes? Como que siento un crush en ti, ¿sabes? Entonces, como que... Prendimos... Dije, mira, bueno. Dinero. Prendamos las cámaras para terminar esto, ¿sabes? Pero nunca me había pasado. Nunca había... O sea, que la persona... La persona que vea eso, ¿se va a dar cuenta? No. Bueno, este video... Los dos hablamos de esto y dijimos... ¡Wow! Este video se va a vender súper bien porque es que... Se siente así, ¿verdad? Como que a mí me gustaba bastante. Se transmite lo genuino, ¿no? Exacto. Y a él también yo. Y fue como que... Y yo y que... ¡Wow! Acabaste. Increíble. En el momento perfecto. Y fue como que... Y... Y ahora es y que... Quiero grabar todos los días contigo. No, pero... Y terminaron de grabar. ¿Y qué pasó? Después, yo me puse a llorar por... O sea, en verdad pasó... O sea, fue como que me abrí mucho con esta persona que nunca me había pasado con alguien de mi trabajo. Y como que tenía problemas de algo de mi vida. Y fue como que... Terminé de grabar y me puse a llorar. Y él y que... ¿Qué? No. Y después... O sea, yo llegué a donde grababa. O sea, llegué a... Perdón que te interrumpa un segundo. Cuando tú llegas a un set de OnlyFans en este sentido... No, bueno. Grabamos en su casa. Eran ustedes dos y ya, ¿no? Sí. Porque tú estás tratando de sacarme de... Claro, también. No hay una persona extra. No, a veces sí. Ajá, por eso. A veces yo quiero hacer una buena película. Y para... O sea, una buena escena para mi OnlyFans. Y contrato que sí. Luz, tal. ¿Sabes? Claro. Él graba más que todo POV. Y... O sea, igual se le dé la cara. Él no tiene ningún problema en que se le dé la cara. Pero su estilo es POV. Y... Él no es tan mainstream como yo. Él solamente hace OnlyFans. Y empezó hace poco. Y como que le ha ido súper bien. Y yo fui quien le escribí. Y fue como... Brutal. Un collab. Tú dices, vamos a un colaboración. Un collab, exacto. Y eso como es como que una escena para ti y una escena para él. Esa es la colaboración. El mismo video... Se suben los dos canales. Exacto. Y cada quien lo... Cada quien lo vende. Entonces, obviamente fue en su casa. Y eran ustedes los nada más. Y éramos nosotros dos. Y él como que toda la vida trabajaba en producción. Como que él trabajaba mucho en televisión. O sea, cosas que no tienen nada que ver con porno. Entonces, él maneja muy bien las cámaras, la luz. Y éramos como que nosotros dos y ya. No, después de eso, ¿qué pasó? No sé. Bueno, me quedé en verdad mucho tiempo ahí. No entendimos nada. Y él también, ¿no? O sea, él también... O sea, los dos sentimos algo y... Era como que ¿qué está pasando aquí? Exacto, sí. Después al día siguiente como que fuimos a comer. O sea, él me invitó a comer. Me dijo que como que... Ay, ¿sabes? ¿Quieres hacer un date? ¿Quién escribió primero el día siguiente? En verdad, yo. No, yo le escribí. Pero ya habíamos quedado en eso. O sea, él me dijo, escríbeme mañana y tal. Yo tenía que hacer unas cosas. Y él me dijo, cuando te desocupes, escríbeme para ir a comer. Y le dije, mira, ya me desocupé. Me dijo, dale, ok. Nos vemos... Ok, llégate. Nos vemos aquí y tal. Ok. Y fuimos a comer. Y después... Ah, yo me había hecho... Se te está iluminando la cara. No, yo me había hecho... Se te está iluminando la cara. Yo estoy viviendo la película y toda mi cabeza en Netflix, ¿eh? Yo estoy... Yo estoy fascinado así. Yo me había hecho láser en la vagina ese día. Y en el ano. Y yo le dije, eso era lo que yo tenía que hacer. Le dije, tengo que hacerme láser. Esa era tu diligencia. Esa era mi diligencia. Entonces él como que... Nos vimos y obviamente nunca había salido con alguien de la industria. Como que hacemos lo mismo. Que estamos siempre cogiendo cada rato. Entonces yo como que hoy... Mira, hoy no vamos a tirar, ¿sabes? Como que también me acabo de hacer el láser. Y te dicen, no hacer ejercicio por un día. No sudar, no coger. Entonces no podía tirar. Igual como que le mame el huevo. O sea, fue como que... Ay, no puedo controlarme. Y él menos y fue como que... Y él después como que... Como ya ha pasado todo. Pero porque pasó de esa manera. Él y que... Quiero que te quedes a dormir. Pero es como muy... Ya ha pasado tanto que es como... Esa es la verdad de la intimidad. Esa es la verdad de la intimidad. Como que... ¿Sabes? Para no ir como que... Siento que está pasando todo muy rápido. Vete a tu casa. Y yo así. Hace poco justamente tocábamos ese tema. Los... Los clítoros. Los clítoros. Este... No, los... Deal breakers. En ese caso, tú tenías un deal breaker propio de, por ejemplo, no salir con alguien de la industria. Sí lo tenías. Sí lo tenías, ¿verdad? No, sí. Porque yo lo que pensaba era... Todo el mundo me decía, ¿por qué no sales con alguien de la industria? Y para mí era como que no cagues donde comas, ¿sabes? O no... ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. O sea... No comas donde cagas. Es lo mismo. Exacto. Como que no la cagues con alguien de tu trabajo. Y siempre para mí, toda la vida antes de hacer porno, cuando trabajaba en publicidad, yo era como que salía de la oficina y si la gente se iba por ahí, yo no me iba con esa gente. Yo no me iba a tomar nada. O sea, hay que tomar alcohol y que me vieran borracha la gente de la oficina. No se coge con la nómina. No, no. Eso yo siempre, nunca lo he... Siempre he sido igual con la gente cuando yo estaba en mi colegio. No me gustaba como que coger con la gente de mi colegio, ¿sabes? Como tener que ver a esa gente todos los días. Claro. Entonces, me pasa igual cuando estaba en la industria, entré a la industria y siempre era trabajo y ya. O sea, de que yo llegaba y es más, hasta a veces cae mal porque yo me voy muy rápido y todo el mundo, los hombres o mujeres que trabajan conmigo, piensan, ay, yo siento que yo no le caigo bien a ella. Porque eres antipática porque llegas y te vas a... Aparte también como que soy la extranjera, ¿sabes? No soy gringa. Entonces, me ven como que, ay, ella como que viene... Pero no lo hago de mala manera. Lo hago como que esto me lo tomo demasiado en serio. Y con él, como que con él hasta lloré. Porque los deal breakers son deal breakers hasta que llega alguien lo suficiente, que te gusta lo suficiente como para romperlo. ¿Qué pasa? Siempre tengo que trabajar con muchos gringos. Nada encontré a los gringos, pero no... Siempre que trato de salir con gringos, no funciona, no es mi flow. Él es gringo porque, o sea, digo, pasa, él nació en Brasil, criado con familia de Brasil. Está buenísimo. Y entonces... Está buenísimo. ¿Qué tan buena está? Quiero que... Ajá, del 1 al 10. Después de esto lo vamos a buscar. Quiero que me lo despojas. Es que... No, o sea, bueno, en verdad... Cuando dijo, nació en Brasil. No. Este dicho nació con tanguita. Primero, eso es piel oscura. No, no, no. ¿Tiene el pelo largo? No, no tiene el pelo largo y tampoco está moreno. Pero a lo que vengo, cuando... Yo no sabía que él era de Brasil. Cuando yo llego a su casa, yo lo veía y... Claro, habla... Ya va, habla... Habla muy bien inglés porque a los 6 años se mudó a Estados Unidos. Pero yo decía, él, él, él no es de acá, no. Y yo como que, ¿de dónde eres? En verdad. Y él, ¿y qué? Bueno, nací en Brasil. Tú, Brasil. Y yo como que, ah... Y entonces yo que, ay, por favor, háblame algo así en portugués. Y ha dicho, yo, yo... Ya, ya. Y en verdad, nunca me había acogido un brasilero. Él fue el primer brasilero que... Y yo fui su primera venezolana. Y fue como que... O sea, fue como que yo, bro, tienes algo ahí latino, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tienes mucho latino. Claro, obvio. Brasilero en la gente está más buena del mundo. ¿Sabes? Ajá. Cuando me hizo Brasil, yo vi que... Y obviamente yo vi allá sus videos. Yo vi los videos primero. ¿Él se dedicaba a esto de toda la vida? No, él se dedicaba, era a como TV shows. O sea, todo como súper mainstream. Esa es una buena pregunta. Y él empezó a hacerlo hace poco, hace como un año. Y le está yendo de puta madre. Le está yendo muy bien. Ah, es cool. Que viste lo que hacía antes. Tú haces eso normalmente con la gente con la que vas a trabajar. O sea, si de repente sabes que vas a grabar con X tipo y dices, ok, déjame ver sus videos antes. Googlealo. Eh, veo para ver qué tan grande lo tiene o no. De pana. Eso es importante. No, pero o sea... Para la investigación, digo. No, pero bueno, cuando... Verga. O sea, hay veces que sí digo como que no tengo ni idea de quién es esta persona. Déjame ir a ver. Ok. Cuando no son cosas de OnlyFans. Cuando son cosas de OnlyFans, yo elijo con quién voy a trabajar. Exacto. Pero cuando es una productora que me dice, mira, mañana te toca grabar con él. Ya, quién es él, ¿sabes? Y si me meto, me meto en Pornhub. ¿Hace cuánto grabaste esto con esta persona? Fue hace poco. Fue hace poco. Fue hace literal. Va a ser como un mes que grabamos. O sea, tiene hace un mes y hasta ahorita tú estás ahorita en México. Lo que pasa es que tenemos unas vidas muy parecidas. Como que él ahorita está de viaje. También me imagino que, ¿sabes? Está grabando, ¿sabes? Claro. Y como que es súper normal. Ok. ¿Sabes? Y lo extrañas. O sea, hemos hablado. Ajá. Hemos hablado. Él me ha escrito y yo le he escrito. Y ha sido como que yo tengo que volver a viajar después de esto. Él vive en LA. Vive en LA a 15 minutos de mi casa. Casi se me salen. Yo estoy aquí en la historia de amor así. Pero también tengo como un motor que siempre pensaba, quiero a alguien que haga lo mismo que yo. En un punto llegué a quererlo porque el dinero que puedes hacer. Como pareja. O sea, es porque es como que, claro, porque es como que tú y yo hacemos lo mismo. Y es y que, sí, dale, graba con otras personas para que tú también tengas como que full dinero. Yo grabo con otras personas. No, porque igual siempre a tirar con la misma persona. ¡Qué ladilla! O sea, va a llegar. ¡Qué ladilla! O sea, va a llegar. O sea, ¿qué ladilla? Y qué ladilla también para el público. El público no va a querer siempre verme con él. Hay una actriz porno famosa que a mí me gusta. Verga, no, no, así ni siquiera, así el país. Pero la gente va a saber quién es porque siempre graba con su esposo. Y ya es como ya otro pipí. Hay demasiado. O sea, es como que ya... No, hay como un estilo. No sé cómo se llama exactamente el estilo, sí, el rubro. Que de OnlyFans, por ejemplo, que son parejas, pero introducen siempre a alguien ahí. Yo grabé con una pareja argentina y ellos, ¿sabes? Me metieron ahí. Es que sí, hay como... Y es burro de famoso. O sea, tipo, por ejemplo, tú estás con tu esposa, no sé qué. Entonces lo que haces es invitar a alguien. Y tu contenido es en pareja, pero siempre es o con alguien más o también la pareja sola. Bueno, yo creo que Johnny Sings está casado con una actriz porno también. No, ellos estuvieron en una relación. Ah, pero ya no están. Yo creo que no están. Ah, ok, ok. O puede que sí, estoy mintiendo, no sé. El médico. Pero... Está algo médico, el del médico. Bueno, no, ya va. Él ha ido a todas las universidades porque él es de todo, abogado médico. Con todo, abogado médico. Él ha hecho todo, abogado médico. Es una aladilla que como público y como también trabajador. O sea, como que tener que... Le he hecho todo el tiempo como con tu pareja grabada. Yo soy de las personas que ve más porno en el mundo. ¿Por qué dices eso? Sí, yo veo porno todos los días. Todos los putos días. Y de pana tengo burda de dos años en eso. Bueno, hay un chiste en mi rutina que, por cierto, voy a estar en Madrid el 16 de marzo. Ok. Ajá, bueno. No, no, exacto. Ya eso. Pero yo sí veo muchísimo porno en el día. ¿Tú pagas? ¿Has pagado por porno? ¿Cuándo comienza a ser un problema eso? No, bueno, sí hay un problema, claro. Claro, bueno, todo un exceso... Por eso. O sea, quisiera saber como que... Cuando tu día no funciona si no es porno. Ok. No, mi día puede funcionar si no es porno tranquilamente. Claro, claro. No, claro que sí. ¿No sabemos? Pero yo, por ejemplo, yo desde que cumplí 14, 15 años, yo nunca he pasado más de un mes sin hacerme la paja en mi vida. Ay, no, obvio, obvio. Bueno, ponte tú dos semanas, pues. Un mes. Un mes burro, es mes burro. Un mes sin hacerme la paja. Dos semanas sin hacerme la paja. Si tú me dices a mí que desde los 15... No hay nada fantástico. Dos semanas después de 14 años sin hacerme la paja. No, pero si tú sumas, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ahorita adulto te la haces dos, tres veces al día, ya compensaste. Yo he tenido, yo tengo 34 años, he tenido bajones de líbido. No sé si a ustedes les ha pasado. Claro, obvio. Sí, claro. Que de repente no te provocas tirar con tu pareja y no te se la paja en una semana, de repente en dos, pero ya es como... O sea, no sé, yo pensé que era algo impresionante. No, no, no. No, normal. Pero sí, yo voy a pagar todos los días. Continúo. Está bien. ¿Has pagado? Por OnlyFans. O no, por... O pagué en OnlyFans una vez porque era gratis. Caí en esa trampa. Funciona. Ah, ahorita te fijas la trampa del OnlyFans gratis. Yo tengo dos OnlyFans. Gratis y el que es pago. ¿Cómo funciona eso? No, tú entras sin suscripción. O sea, no pagas nada, pero obviamente adentro tienes que comprar el video. Los videos. Exacto. Pero lo que haces es que tiseas. O sea, no entiendo cómo es gratis. O sea, imagínate, no sé, marico, HBO, no sé, que tú te metas a ver películas y no tengas que pagar para entrar. A la plataforma como tal. A la plataforma como tal. Puedes ver el catálogo, pero no puedes entrar al video. Un OnlyFans en suscripción generalmente cuesta una mensualidad. Claro. Y ya dentro de esa mensualidad puedes tener que seguir unos tres videos gratis y después empiezas a pagar. Pero en cambio, si te digo, no, suscríbete gratis a mi vaina, pero tienes que pagar por los videos. Ah, yo pensé que tú pagabas la suscripción. Yo pago la suscripción de la sirena. Y veo todos los videos de... ¿Y por qué tienes los dos? Ah, mierda. Pero es que bueno, así funciona Patreon, por ejemplo. Porque también yo tengo... Con uno te engancha. Yo sé, pero por eso Patreon es y qué verga. Yo siento que no me funciona. Porque yo necesito... O sea, tengo dos porque también llega un punto que empiezas a tener tantos videos que en una página vendes como los más viejos. Ponte. Ponte. Y lo vendes más barato. Entonces... Como una biblioteca. O sea, como que por lo menos estás pagando 10, 15 dólares por entrar, pero te vende un pocotón de videos que ya están viejos a 4 dólares, 5 dólares. O sea, que deberíamos hacer tipo el tier de los primeros 4 años de Patreon en la escuela de nada. Y que eso sean 5 dólares. Y hacer el nuevo tier, ¿no? De 5 dólares para ver el nuevo contenido a partir del 2023 para adelante. Correcto. Más plata. Denos dinero. Solo queremos es dinero. Métete en Patreon, por favor. ¿Cómo? No, no. Hacer eso, pero métete en Patreon porque estamos haciendo contenido exclusivo. Tenemos más de 15. Muy barato. Para lo que ofrecemos. En cantidad horas, los 5 dólares equivalen como a casi 1.000 horas de contenido. Si te pones a ver. Más de 1.000 horas. 1.000 horas de contenido es bastante. Vas a tener un episodio exclusivo todos los viernes y además los martes vas a tener la continuación de Eden and Friends. Es decir, después de este episodio con la sirena, el martes vamos a tener la web ahí en Patreon. ¿Cómo batallas contra la piratería? Bueno, mira. La verdad es que siempre la gente va a encontrar videos míos en internet. Es más, salgo hasta en páginas de... ¿Qué sí? ¿Cómo se llama esto? CNN. No, no, no. Que sí, escort. ¿Sabes? Constitución. Ah, porque usan tus fotos. O sea, usan mis fotos. Sí, o sea... Verga. Locura. Salgo en una... Sí, en un perfil mío en Tinder también. O sea, ajá. Y en verdad, como... Como, bueno, existe una... Bueno, existe una... Primero tengo una persona que lo hace, pero también yo le pago a una compañía, que prácticamente todas las actrices porno tienen eso, que ellos detectan cuando no eres tú. O sea, es como... No estoy claramente cómo funciona porque me hicieron... Alguien me hizo todo el proceso, pero es como que yo pongo los links de donde sí sería yo. Sí, como que certifican que tu contenido es el video. Pero viene el video, entonces ellos saben, ah, ok, estos links es que sí fue ella. Pero si esos no son esos... Y en verdad son que sí, tres links nada más, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando ellos ven, ellos detectan que no es algo, un link mío, lo bajan automáticamente. Sí, yo escuché eso también. Y bueno, también tengo una persona que está pendiente todos los días, pone mi nombre en cualquier buscador... Y reporta. Y lo reportan y ellos, y en verdad las páginas lo bajan porque, bueno, saben que se pueden meter en un super problema. Claro, lo que hablamos, lo de Pornhub, que la otra vez salió una noticia, ¿no? Creo que lo vi en TikTok hace tiempo, que hace unos días que una comediante hizo un chiste de eso, que dijo como que Pornhub quitó los videos de tratas de blancas, no sé qué y tal. Entonces, ¿qué? Le quitaron todos sus videos favoritos. Coño. Pero es que también cuando eso pasó, eso fue un recontraescándalo. No sé si se acuerda. Sí, no, no. Pero está perfecto, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy súper de acuerdo. Y ahorita para montar un video en Pornhub, es todo un proceso, te chequean mil veces que seas tú tal, ID, pasaporte, o sea... Claro, todo el pedo de reportar contenido, por lo menos en Instagram, se ha vuelto como demasiado instantáneo. Hace poco, hace como un mes... Está buena la seguridad en redes. Estaban subiendo, se crearon un perfil de Instagram como con mi foto y que sí, leo rojas. Se empezaron a subir mis fotos. O sea, lo que yo subo en mi cuenta, lo subieron ahí. Y lo reporté y al instante lo quitaron. O sea, como en un minuto. Eso es lo que realmente... La gente creería que no, pero la verificación en redes sociales no es un tema farandulero, sino es precisamente para que tú puedas tener esa velocidad de respuesta a la hora de reportar. Sí, es así. Un día de esto te mandamos a verificar. Te he verificado en Pornhub. Hace no mucho me lancé el documental de Pamela Anderson. Brutal. Brutal. Y a mí me llamó mucho la atención... Te voy a decir algo. Yo lo intenté ver este fin de semana y no pude. Me encantó. Me aburrió. O sea, me pareció súper... O sea, no era lo que esperaba y por eso me aburrió. Yo no sé si creerle mucho. Ajá. O sea, de que le robaron eso. Voy para allá. Es porque quiero un insight de la industria. Le robaron eso, ¿qué? Fíjate, cuando el video de Pamela Anderson sale a la luz, hay toda una teoría de que en verdad eso se lo robaron a ella de una caja fuerte cuando remodeló su casa. ¿Qué indignidad haces la paja con VHS? Estás haciendo la paja y de repente una barra gris así. Ah, bueno, perdón. ¿En qué caño naciste tú? Y de repente así. Y empiezó a que hacía un episodio de Bienvenidos a 1983. Lo peor. También tú puedes hacer la paja. Esa paja sigue, para que sepa. Y con Boberto. Pero... Pero lo que quiero decir con esto es que empieza el documental y hay que hablar de su video y cuando se lo roban y todo el peo. Y ella y Tommy Lee demandan a la persona... No, a los que distribuyen, que creo que era Vivid en ese momento. No me acuerdo cuál era exactamente la compañía. Y ellos, por un peo que está sospechoso, se bajan de la demanda porque no pueden con la presión. ¿Ok? Se bajan y dejan esa mierda andando. Ellos logran ganar toda esa mierda. La distribuyen, se meten en un dineral. Y nada de eso le tocó a Pamela ni a Tommy Lee. Ni un centavo. Ellos no pueden ni pedir ni nada. ¿Cómo pasa eso? Si es tu imagen. ¿Cómo, cómo...? No, a ella le ofrecieron... ¿A ella le ofrecieron 5 millones de dólares? No, pero yo creo que a ella también le ofrecieron como que, mira... ¿Lo negó legalmente? Ella, o sea, por lo que yo entiendo, ella decía que ella no quería un dólar de ese video. Ajá. Entonces, bueno, si tú no quieres, bueno, ojo. Entonces renunció a los derechos del video. Claro, pero a mí lo que... Ah, no lo está muy claro en lo comentario. O sea, lo que a mí me parece es que... Estuvo muy mal lo que estas personas hicieron. Claro. O sea, como tú... Horrible. Horrible, como que... Porque tú vas a vender un video... O sea, un video privado... Sin permiso ni nada. Está mal. Pero, según ella, ella no quería recibir un... O sea, que muchas... O sea, estas personas le dijeron, mira... Pero, brother, vamos a hacer un trato para que tú ganes dinero. Y ella, no sé, pues, un tema de moral de ella. De que ella no quería ganar nada de ese video. Parece cool. Me parece cool. El sistema legal en Estados Unidos es demasiado complejo y... Y, no sé, siempre pasan bailas como esta. En estos días vi que Lady Gaga le robaron los perros hace años. ¿Te acuerdas cuando les robaron los perros? No hace tanto. Bueno, hace como unos meses, ¿no? Un plomazo. Un plomazo al pase a perros. Ajá. Y ella ofreció 500 mil dólares a la persona que... Que los encontrara o los devolviera. Y los devolvieron que sí al día. La persona los devolvió. Y Lady Gaga no le pagó. Y entonces esa persona está demandando a Lady Gaga. Verga. Y es todo un peo legal porque Lady Gaga no me pagó los 500 mil que me ofreció. Bueno. Nosotros crecimos en la época de las demandas esas como ridículas que eran también... Originadas por el café de McDonald's. Ah, sí. De la persona que pidió café en un McDonald's y la vaina le quemó y le llegó el hueso. Bueno, ahorita que estoy viendo ver el Cold Soul, que yo no la había visto nunca, y decidí verla. Es de todo eso. Sí. De las demandas y los abogados que están casando ahí como sacate el dinero y todo el peor. Se pasan mucho con las demandas. Es una mucha locura. Es para aprovecharse para joder. O sea, te caíste en un Walmart y te voy a demandar a Walmart porque el piso aquí me caí. ¿Cuántas actrices porno son escort realmente? Que tú conozcas o que sepas. No, no, ni idea. Porque muchas son como... Lo tienen bien privado. Sí. Yo creo que voy a traer a la mesa un pequeño debate aquí. Y qué bueno que estás para debatirlo. Ahí está la puta, ¿no? Vamos a hacer el vacío chimbo. Eso es lo que te dicen hijo de puta. Bueno, esa es la puta de la que están hablando, ¿no? La que conocimos nosotros en los noventas, pero en una esquina y todo el pedo. Está la prostituta, está la escort y hay un nivel más arriba todavía que es... Súper escort. Súper escort. Tiene un rayo así, un rayo láser de la totona para afuera. O sea, a mí me han ofrecido unas vainas absurdas. ¿Cuál? Dile una. O sea, yo... ¿Por qué te provoco? Dile una. Es que me da demasiado. Yo sí quiero saber cuánto. ¿Cuánto? Es que... O sea, yo sé que yo no... Yo no me voy a sentir bien. O sea, como que yo hago pornografía y me parece que el porno... Quieran o no, la sociedad le guste o no, es entretenimiento para adultos. Y tiene sentido para ti, que es lo importante también. O sea, es entretenimiento para adultos y, me digo, es cine para adultos y hay todo... O sea, hay el que maquilla, cámara, luz. Es literal una producción. Y a mí eso me hace sentir segura, me hace sentir bien. Yo no llego a mi casa y digo, ¿y qué? Verga, qué bola es lo que acabo de hacer. No, yo me siento demasiado bien conmigo. ¿Nunca te sentiste así? ¿Nunca? ¿Ni siquiera empezando? O sea, no, nunca. Más empezando más... Es cuando más quería. O sea, empezando era cuando más quería. O sea, yo nunca me he sentido mal de que llego a mi casa y que... Ah, llorando y que... Ay, ¿por qué hice esto? No. Yo siento que este otro tipo de cosas como escort y tal, que también es súper válido. O sea, si tú quieres tener... Tú quieres que estés a tu vida, está brutal, ¿me entiendes? Entonces, y obviamente que me han ofrecido muchas cosas y yo digo... Pero si abre puertas como para una no tan controlada, más insegura... Muy insegura, no controlada y es eso. Yo me pongo a pensar, brother, y entonces, no sé, y si me matan y, ¿sabes? Como que en la pornografía, al principio, para empezar, que la primera hora que tú llegas a un set es todo un tema legal, te graban con un periódico de la fecha, con tu ID... Tal cual te pones un periódico de hacer nada para que salga la fecha, sí. Sí, vamos a hacer esto, ahorita hay una lista del sí y no, se siente el director, me siento yo con las personas que voy a grabar, ¿quieres que te meta el dedo en el culo o no? ¿Quieres esto o no? O sea, todo un proceso como que legal que se graba antes de grabar la película. De qué me vas a hacer, qué no me vas a hacer, qué quiero que me hagas, qué no quiero que me hagas. O sea, marico, no me siento insegura, ¿sabes? Me siento súper como... Protegida. Ajá, y estas otras cosas que siempre te van a llegar en el mundo del sex work, te van a llegar mil vainas. O sea, una vez fui a una fiesta, pero esto es leve, igual no me sentí... O sea, me sentí como... No. O sea, como que... Era como... O sea, era una fiesta y fuimos como que... Eran como que sex workers que íbamos a trabajar en la fiesta. Era una fiesta, que sí, de swingers, ¿sabes? Como que parejas y broma en el Amberly Hills, una mansión, nos disfrazamos y tal. Y nosotros estábamos como que haciendo un show, ¿sabes? Como cosas en vivo... O sea, por lo menos yo no pudiese ser stripper, ¿sabes? Como que una gente que tú sientas que te pueda tocar ahí como... Bro, no. Sí, está raro. O sea, yo no... No tienes control. Si es una computadora, todo bien. Tú me ves, no me importa. Entonces, en esa fiesta... Pero igual, una compañía igual me pagó. Como, ¿sabes? Toma, vas... O sea, nos pagaron a todos y tal. Y era como que las parejas, que eran unas parejas que sí, millonarios, así de Amberly Hills. Y que al final te decían como que, ay, ¿sabes? Queremos contigo y tal. Y, ¿sabes? Y te ofrecían una cantidad de dinero. Y yo y que... ¿Cómo es esa transacción? Porque nunca te ofrecieron ser su novia. Porque sabes que eso es muy común. No, no, pero ya es... The girlfriend experience. No, pero... O sea, fija, no es una noche, sino como que quiero que seas nuestra novia. Somos dos, una pareja. Claro, pero tú, para llegar a eso, para que... Porque yo también a veces digo, ay, qué cool que tengas un solo tipo. Y ya, qué chévere. Pero para tú llegar a eso, tienes que como que conocer a demasiadas personas y pasar por muchas cosas como que para encontrar ese tipo. ¿Me entiendes? Entonces, ninguna pareja te va a decir la primera noche que, ay, mira, quiero que... No, y ya eso es como más poliamor, ¿sabes? Aquí no se enreda sentimientos. Sin transacción monetaria. O sea, aquí no se... No, poliamor es como más... Envolucra sentimientos. Esto es como que sexo. Ya. Ok. Que igual yo estoy súper de acuerdo con que tú tengas tu pareja y que en algún momento hagas cosas con otra persona. Si no, no, yo no podría. Entonces, es como más... Es como algo más sexual, pero igual no pude. O sea, no me... No me... No me sentía... Exacto. Tú dices que no podrías porque te aburrirías. Ahora... No, no. Digo, estas parejas lo que hacen, me parece increíble lo que hacen. O sea, son fiestas que van a buscar a conocer personas para tener sexo. O sea, no es como que, ay, te estamos buscando porque nos enamoramos de ti. Claro. No, es como algo más sexual. Estás en un bar así y de repente llega y dice, a mi esposa le gustaste. Claro. Claro. Exacto. Ojo, se pueden enamorar de ti y te pueden a lo mejor en un futuro ofrecer como que, ay, quiero que seas como... Pero ya eso es otro level. Al principio están buscando sexo y ya. Y... Pero quiero saber qué ofrecieron. No, no, no. Obviamente te ofrecen dinero o te ofrecen por lo menos... O sea, a mí una vez me llegó mensaje... O sea, me llegan mensajes como que leí de personas que... O sea, porque también existen como agents de... X personas. De, de, no, agents de escorts. Ah, claro, claro. Que deben tener su pool de clientes, que es lo que yo he ido ahorita. Entonces, perro, a mí una vez me llegó así un mensaje que yo he que... Verga. O sea, como... O sea, una cosa como que tú eres un Ferrari. Y... No todos pueden manejar un Ferrari. ¡Mierda! Y... ¿Sabes? La cantidad de dinero que me decían. Era como que... Y yo... Bro, yo como que no me sale. O sea, no me... No... Yo... ¿Sabes? Nunca digas nunca porque yo salí en un podcast diciendo que nunca haría porno. ¿Sabes? Pero yo creo que... ¿Dijiste en un podcast que nunca harías porno? Sí, sí. Antes de empezar a hacer porno. Pero... Pero... Pero el que podcast tan pionero fue hace tiempo. Y nunca pagaría por una puta. Pero... También lo dijo en un podcast. Pero fue como que... Fue como... Es como que... A mí me sigue dando muchísimo pánico eso. Es que no... Es misterioso. Es muy... No estás enfrentándote a una situación controlada. Hay mucho shadiness. Puede ser... Ojo, las probabilidades de que sea perfectamente lo que te ofrecieron. Y así sea. También existen. Y nadie se dice que no. Puede ser que la vaina sea brutal. También. Pero es un riesgo. Pero es un riesgo, marico. Súper fuerte. Que yo he conocido. A caraja. En LA esto es súper común. Y yo conozco a Jebaz que lo hacen. ¿Sabes? Que están de escort. Y... Y les gusta. O sea, más bien me dicen como que... Qué loca tú que te pones frente a una cámara. Y que te ve el mundo entero. Claro. Porque todavía no tengo perspectiva. Yo estaba pensando eso. Que es que... ¿Dónde me pondría yo? O sea, como que si delante de la cámara. En cuatro. O... O... O tal cual es... Así como más privado. En esa posición. Doble vida. Yo... Yo conozco... Y cuidado con esto. Porque yo creo que todos aquí en esta mesa conocemos esta vibra, ¿no? Que ya me es medio cliché. Y me es un poco machista. Pero honestamente. Pero es de repente este perfil de Instagram. Mucho yate. Mucho viaje. Pero ¿y tú qué haces, no? Claro. Hay quienes de pana. Porque yo las conozco y tengo amigas. Que sí trabajan. Y simplemente en Instagram muestran una parte de su vida. Donde se van de viaje un mes. Y ponen todo el año fotos de ese viaje. Pero su Instagram es puro viaje. Tú dices, esto está raro, ¿no? Claro. Pero también conozco... Que eso también está raro. Y te espero para otro lado. Pero él... Sí, ¿no? El reciclaje de viaje. Ya que yo viajase allá. Tú fuiste para Las Vegas. Tú fuiste para Margarita. ¿Cuántos TV? ¿Te le vas a sacar? Ya deja de mostrármelo. Ya está. ¿Sabes qué pasa? Que aparte yo siento que tú... Yo a mí me encanta tener como el control monetario de mí. O sea, como yo grabo una película y dije que este dinero lo hice yo. Y yo hago lo que me da la gana con ese dinero. Cuando estás con un tipo, es como tú vas a hacer lo que yo diga. Claro. ¿Sabes? Y eso a mí, no. Pero eso es un gran punto. Eso a mí, como que yo no... Él va a tener el control sobre mí demasiado. Y eso es lo que a mí no me gusta. Y en teoría se lo debes. Se lo debo. Entre comillas. Porque está pagando. Y los números son absurdos. Es como que... O sea, a mí me han dado unas cantidades que yo digo, brother, si yo acepto esto... ¿Puedes decir una? Por favor, dime si te comprometí. Estoy muriendo de la intriga. Sí, yo también. Digo una. Digo una cantidad. O sea, te voy a dar una cantidad así como baja, así como... ¿Sabes? Una normal así como... Chill. Dímela. O sea, eh... Mediodía, 40.000 dólares. Coño, qué sabroso. 40.000 dólares. Es que... Mediodía, no jodas. Al mediodía ya estás almorzando sushi. Pero... Pero, ¿cuál sushi? Pero, y nada. El segundo del día. Y en verdad te pueden llegar... Hay cosas... Nunca te ha picado la mano como que mierda. Aunque sea una vez, tengo que aceptar algo para... ¿Sabes? Para acomodarme todo el año. ¿Sabes? Yo podría... Podría... Voy a hacer una... Te voy a hacer... 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 Y hablando de eso... Me amo a los hombres que son bi. O sea, me parece brutal. Ahorita que dijiste lo de mamar, güey. Claro, pero por 40.000 dólares. Yo creo que... Un minuto. Y no me parecería... Pero, ojo. Nosotros dos podemos escoger qué huevo. Pero, ¿quién va a ver eso? ¿Entre tú y yo? Hacemos una vaca. ¡No! Mira, yo creo que sé... O también te pueden... O sea, también hay unas cifras que no son tan locas. Que es como... Ponte... 20.000. 15.000. Pero... Ojo, sigue siendo un platal. Sigue siendo... Y ojo... Y a veces que... Hay locuras. O sea, he escuchado locuras de gente como que... Este man me regaló un apartamento. Ajá. O sea, te dan apartamentos, tal vez lo que sea. Pero es un conato de control muy arreglo. Es el cuento que yo conozco. Pero hay esa cosa. Eso es... Control. El resto de tu vida tú le debes a ese man... Claro, claro. Eso es un conato de control. Todo y hasta te... Hasta yo siento que te pueden llegar a matar. Claro. 100% hay un tema de seguridad ahí. El cuento que yo conozco de una escort que... Yo... No, Marga. Casi... Me casi digo dónde... De dónde la conozco y... Ya la gente puede empezar a lucir. Claro, pero ibas a decir la dirección de tu casa. No chiquito a decir, ¿no? Es que... Resulta que... Esta chamba que yo conozco... Eh... Me llegó el chisme de que era escort, ¿no? Es un chisme que se corre rápido. No lo hagan. Eso está chisme. No, no. Pues estupísimo. Porque no está culpa. Pero yo lo corroboré por otra fuente, ¿no? Si es. Y entonces resulta que yo me puse a investigar. Coño, porque sí fue choqueante. No te voy a mentir. Y por eso dije que fue un poquito machista mi reacción al enterarme. Fue como que... Guay, ¿por qué coño hace eso? Si ella es así de linda y va... No sé qué. 40 mil dólares. Lo con... Pero igual lo con... Ok. Exacto. Pero también entonces es como que yo dije, mierda, ya va. O sea, ella tiene que haber establecido una serie de acuerdos con este carajo para que esto pueda fluir. Entonces resulta que yo me enteré que ella la había contactado por Instagram una tipa, que básicamente es como la pimp de estas tipas. Claro. Que ella tiene un pool de clientes que son sus clientes fijos que tú no puedes entrar ahí. Ajá. No, no. Esto es así tal cual. O sea, estos mensajes que me llegaron es como el legit. O sea, yo lo conozco. Tipo, yo sé que yo te conocí. O sea, cuando él me dijo la historia, yo dije, yo sé quién es él. Claro. Él sabe quién soy yo. O sea, él como que yo te conocí en tal y tal momento, en tal café, en Hollywood. Tú estabas llegando a leer y yo desde un momento lo vi en tu mirada que ibas a triunfar. Y todos los días... Qué manipulador. Todos los días me preguntan por ti. Mierda. Y yo como que te estoy hablando, ¿sabes? También cuando me nombró... O sea, no me nombró nombres, pero dije, brother, a mí me llegan DMs, ¿me entiendes? O sea, que sí que... NBA players. Nos faltan. Claro. Nos fallan. Nos fallan los NBA players. Para grabar alto black. NBA, NBA... Bro, los NBA son... Tan que subos todo el tiempo. Y eso se sabe en LA que los man... Te pueden dar. Pero sí también tienen como una medio mala fama ahí. Y muchos tienen familia. Muchos tienen familia. ¿Quién fue el que se enteró que le gustaban las trans? ¿Que le gustaban las trans famosas? No, Mbappé no. Un jugador de básquet. No, Mbappé tú... Dicen que tenía una novia que era trans o algo así. No, eso fue un mito. Fue un mito. Pero había un jugador de básquet famoso que también le gustaba la trans. ¿Se puede regatear a una prostituta? ¿Regatear? Tipo, tú le dices... ¿Cuánto me cobras por un hombre guado? Y tú dices mil dólares. Y tú le dices... Me alcanza para media bola. Bueno, yo creo que... O sea, ese negocio no está fiscalizado. Yo creo que sí. Claro, pero media bola nada más. Yo creo que la razón por la que de repente no se te hace... De repente tan atractiva esa idea también... Es porque tú estás en una posición muy cool ahorita. Te va muy bien. No es algo que necesitas. Creo que para yo hacer eso... Tengo que estar... Jodida. Cero dólares en la cuenta. Bingo. O sea, cero dólares en la cuenta. Estoy mal. No tengo dónde vivir. ¿Sabes? Me estoy muriendo. Venga, ya es una... Que es bien sabido. Ya es como una cosa necesaria. Claro, que es bien sabido. Igual no te da como un alivio como sentir que está esa cartica. ¿Sabes? Como que por ahí... Yo he pensado... Márico, sí lo he pensado. Claro. Estoy así en mi apartamento, así... Como que bueno, de vez en cuando... Viendo el techo. Y yo digo... Bueno, claro. Pero esa cartica no dura mucho. Porque eso es porque esta vez estoy joven. Ah, bueno, exacto. Es una carta que se te puede acabar en un tiempo. Y cuando te mandan estos mensajes todos tentadores. ¿Y qué? ¿Sabes? Porque tienes que aprovechar que... Mierda. Qué manipulación tan maldita. Que además... No, no, no. Eso no me gusta. Eso no me parece. Y la manipulación del Ferrari. Yo como que... Claro. Tú vas a robar esa línea. Esto lo ha puesto. No, no, no. Me dijo... Todos quieren un Ferrari. Pero no todos pueden manejarlo. Sí. Y tú eres un Ferrari. Efectivamente. Yo maneje un Ferrari y no pude. No pude. No pude. Yo lo voy a escribir. Yo maneje un Ferrari en Dubái porque estábamos grabando un video y... ¿Por qué no pudiste? Tengo un video tan gracioso de eso. No pudiste, no pudiste. Tengo un video tan gracioso de eso que... Yo lo posteo y es un video así demasiado enchufado, demasiado chivo. Porque soy yo manejando un Ferrari en Dubái y demasiado arrecho. Pero me costó demasiado. ¿Era sincrónico? Era automático, pero es como tan... Ajá. Era aquí y era como tan compactico que... Sí, era un pedo, pero medio ladilla. Yo como que... Cuando eso he dicho, me dijo... No, y me dijo un montón de cosas. Es que estás diciendo 40 mil y yo sé que hay un monto horrible por ahí gigante que uno dice así. No, y hay montos y hay cosas que te... Cosas. Cosas de que te compran una casa, sea tu nombre. Mierda. No, no. No va a ser lo contrario. Él escribe, te ofrezco 77 dólares. No te lo van a aceptar, pero le dicen la autoestima, por lo menos. Coño. Te iba a preguntar que no... No me vas a decir nombres, pero te has escrito gente famosa. O sea, gente realmente famosa. Después... No, fuera de cámara lo puedo decir. Ok. O sea, cero. Pero la gente que es de repente un triple A de Hollywood. Me escribió alguien que muy famoso, que lo vi dos meses después. Me sentí una estúpida. Total. Porque lo viste en vivo y dijiste mierda. Lo vi después de dos meses. Y fue como que mierda. Cuando le fui a responder. Y además que esto es una persona que está muy mal mentalmente. Y fue como que no. Y después fue todo un desastre. Y más nunca supe a esta persona. Mierda. O sea, dijiste todo y no sé quién es y sé quién es al mismo tiempo. Pero... Pero, ay, bueno. No, yo no he dicho nombres. No, 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 no. Y no se va a decir. Y no se va a decir. Y hay gente que... Hay mucha gente en Hollywood. No, tú piensas lo que sé. En Hollywood todos estamos locos. Me parece fascinante como el tema del arrepentimiento con una celebridad. Porque, o sea, yo entiendo que también cuando tú recibes un coñazo de DMs, en este caso. Y de gente famosa y de gente que... Bueno, bicho de los Lakers me dijo... Estábamos hablando, ¿qué tal? ¿Te han visto? No, no, no. Estábamos hablando. Y es que al final todos los hombres se cagan. En verdad la gente piensa que yo corono mucho, pero no. ¿Se cagó? O sea, esto le pasa a todas las actrices porno porque yo pregunto. Porque digo, no puede ser que sea solamente a mí, ¿sabes? Entonces, pero no entiendo por qué ese cagado. Es que si hay un tema intimidante detrás de la profesión. Entonces es como que me dice, sí, nos vemos este día, tal hora, qué tal. Él tenía rato escribiéndome. Él viaja, yo viajo. De repente los dos estábamos en LA. Ok, vamos a vernos. Sí, vamos a comer en este lugar. Él y que, dale, ya hice la reservación y tal. Con reservito. Me escribe como tres, cuatro horas antes. Entonces, no, no puedo porque es que tengo que ir a una práctica. Y yo dije, ay, mira, chao. Y después me volvió a escribir como dos semanas después. Y no le respondí. Y no le respondí porque tampoco voy a estar ahí como que, mira, hermano, ya. Tú también. Como que yo también, ok, tú eres tú, yo soy la directa. Chao. En mi cabeza tóxica. En mi cabeza tóxica esa persona puede tener novia. Puede ser. Puede ser y a lo mejor como que un tema... Bueno, yo también elegí un lugar para comer que hay 500 paparazzis afuera. Pero igual es... Es que no hubo la cierta de la noche. Pero no sé qué pasó ahí, pero... Five Guys de la Beverly Hills. Pero fue como que... Bueno, X. O sea... Se cagó. X. Bueno, pero... Está bien, está bien. O sea, seguramente está como metido en un peo ché y tenía pareja, lo que sea. Y dijo, ahorita no es el momento para seguir con este... Y ha pasado al revés, que de repente tú dejas un celular y te dices... Ah, lo voy a tirar un DM y yo. A ver qué pedo. Casi nunca lo hago. Pero te ha pasado. Que Dios le escriba a alguien. Sí, sí, sí. No, me gustaría saber más bien cómo es tu modus operandi si te gusta a alguien así. Alguien famoso. Muy famoso. ¿Qué haces? Bueno. No sé. Es que ya estoy cansada de lo del tema del DM. Me gusta ya que se dé como más natural. Hace poco estuve con alguien, digamos, famoso. Sí. Y fue muy natural. Fue como que en un lugar, en una fiesta. Es que todo vuelve para allá siempre. Entonces, como que el tema de lo del DM me cansa. Porque también, de repente a veces no saben quién soy. Ven mi número de following y tal. Y dicen como que... Si tú ves mi Instagram, no puedes decir que soy actriz porno. O sea, yo no monto nada así. Sí, no monto nada así. Entonces, yo... No te puedes joder la cuenta. Claro, no. Yo he salido con personas que en el primer date me dicen, Ah, eres DJ. Y yo y qué. No, sí. O sea, bueno, sí, pero también hago así. Deos echados. Y como que... Bueno, pero no me has... No me googleaste. No. Es que está raro también, ¿no? Entonces, como que... Ya lo del DM al famoso, casi siempre me escriben... Yo, si pasa, es porque me escriben a mí. Exacto. Te lo pregunté porque yo me imagino que cuando tú empiezas a recibir un coñazo de solicitudes y empiezas a vivir como esta vida, hay un punto en el que un DM es cualquier... O sea, es como que... Bueno, me ha tocado uno que me dice como... Yo no tenía Telegram y me lo bajé por el brother porque es súper famoso y sabes que en Telegram se borra todo. Entonces, cuando hablamos, hablamos por Telegram. Así, como que estábamos hablando por DM y él y que mira, bájate Telegram y tal. Entonces, bueno, Telegram. O sea, bájate perico. Le llegó esa notificación a... Antonella Alonso ha descargado Telegram. Claro, cuando llega esa notificación. Bueno, a ver, todo el mundo me escribió ese día que yo ni entendía. Yo como que yo no entendía Telegram, ¿sabes? Y yo como... Me bajé Telegram por este man y ya, ¿sabes? Sí, esa notificación es rara, ¿viste? Que te hagan bajar un app para hablar. No, no, porque es que como que es famoso él. Entonces, como que... La pregunta que no terminé de hacer es que de repente también... No sé si te ha pasado que un súper triple A quiere contactarte, pero claramente no lo puede hacer esa persona directamente. Entonces, manda a alguien, por ejemplo. No me ha pasado eso. No te ha pasado. Pero es común. O son huevonas que yo invento en mi cabeza. Bueno, eso es más cuando ya estás en un flow de escort. ¿Ah, sí? Sí. Que ya hay como un... Un agente. Ya. Y me imagino que también en un nivel de fama más arriba. Que ya es... Sí. Ya yo todavía... No, yo no tengo todavía como un agente para dates. Pero eso existe, ¿no? Puede existir, a lo mejor. Y un nivel de fama del otro lado. O sea, porque imagínate... Vamos a poner un ejemplo. Lebron James. Ajá. Sí, es que... Te sorprendería, ¿sabes? Depende como que de la imagen también que tengan de algún lado. Por eso pregunto que si existe como un middleman entre la sinvergüenzura. A veces hay sinvergüenzura. Más así, que esta persona tiene su familia y su vana y... Pero es estrictamente sexual. Si tienes una persona que... No necesariamente. No necesariamente. O sea, te escriben como que, mira, vamos a comer. No te dicen que vamos a un hotel. Hablo del middleman. Hablo del middleman. Si a ti te llega un mensaje de tal famoso quiere contigo conocerte y tal. Mira, Leonardo DiCaprio quiere conocerte. ¿Tú crees que Leonardo DiCaprio te va a escribir, por ejemplo? No, pero ¿para qué te está escribiendo? Bueno, porque Leonardo DiCaprio quiere conocerte. Claro que al final te van a coger. Obvio. Exacto. Va para allá. Pero un DM entre dos personas. O sea, va para allá. Ya puede tener otro matiz. A mí me llegó un carajo que era... Mira, Leonardo DiCaprio te quiere coger... No, pero era por esta... Para que te vayas dando los vallardis. Era un bicho que trabajaba para Crocs. Wow. Rarísimo esto. Yo recuerdo eso. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Jaime Crocs. Y era como un intermediario entre la marca y yo. Entonces me escribe que si mira para que sepas... Que Crocs te quiere coger. Crocs te quiere coger. Para que sepas que Crocs te quiere invitar a un evento, no sé qué, bla, bla, bla. Una vaina así demasiado recha. Pero el intermediario era un loco. O sea, un loco ahí con tres followers. Así como... Rarísimo. Sí, como... Súper raro. Con 15 fotos. O sea, como... Sí, eso ya... Y yo que... Y no acepté por eso mismo. Lo mejor que pasa es cuando pasa en vivo. O sea, en el momento. Tal cual. Estás en una fiesta, estás en un lugar, estás en un restaurante y de repente esta persona famosa te vio, tú la viste y pasó. Brutal. Increíble, brutal. Vía escuela. Así me ha pasado. Últimamente me ha pasado como que así. Bueno, el brasilero, a pesar de que estuvieron trabajando juntos, ese click, fue como muy personal. Vamos a llamarlo Bebeto. Bebeto. Bebeto se llama. Bebetiño. Hubo una compenetración allí bastante clara y química. Claramente las cosas así naturales es mejor que cuando un día tal. Además que en el mundo en el que te muevas tú es muy fácil que en una noche, ¿sabes? Como que veas... O sea, siento que es mucho más sencillo como flirtear y que ocurra algo, ¿sabes? Pero esto fue muy así random y yo diqué, wow, claro, sí, claro. Dale. ¿Sabes qué? Hace unos meses yo pude conocer a una persona que es famosa haciendo webcam. Ok. Es una webcamer famosa. Wow, que eso es una ladilla. Entonces yo le dije, porque pasas muchas horas ahí frente a la computadora, ¿no? A la cámara y toda la vaina. Entonces yo le pregunté, yo le dije, mira, yo te voy a hablar a ti con la mayor honestidad que pueda. Yo estoy seguro que no hay nada que yo te voy a decir que tú no hayas escuchado. Esto todo lo escribiste en el webcam. No, no, la conocí en persona y dije, esto me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Como que de repente tú no conoces a alguien pero le quiero hacer preguntas de curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa. Y yo le digo, tú estás todo el día echado a tedeo mojándote ahí, ¿verdad? Y luego ves a tu pareja en la noche. ¿Cómo tú separas tu capacidad? Se separa full, se separa full. Exacto. Tu online persona. Fue lo que ella me dijo. Y yo creo que la pregunta también va acá, ¿no? Como tu online persona, en este caso ella, está ahí básicamente sin un acto sexual. Pero es un performance también. Exacto. Pero después yo sí siento que hay una cuestión física que no sé si la aprendiste a separarla o se te dio natural desde siempre. Es muy natural. O sea, yo cuando voy a trabajar, trabajo. Y eso no tiene nada que ver cuando tengo sexo. Con la intimidad real. Intimidad real. No se parece en nada. Porque la intimidad real es mejor. Bueno, de hecho... O sea, el porno es totalmente fake. Estamos actuando. Pero esta es mi pregunta. La gente quiere el puto cheque. ¿Tu cuerpo reacciona diferente literalmente? ¿O es algo en tu cabeza? No, yo siento que uno está hasta... O sea, yo para grabar una película porno no puedo estar borracha. Claro. Cuando estoy en mi vida normal, puedo tener unos tragos encima y el sexo va a fluir totalmente diferente. Que está un director ahí. Que no. Corta. Es que imagínate... No, que... De hecho, con unos tragos encima, fuera de cámara, tirando. Seguramente te imaginas la película y tiras hasta... Es este pedo cuando... Claro, pero es que... De cuando tiras borracho. ¿Sabes? Que estás como que... A lo peor. Que es como una locura. No, pero digo, ni siquiera borracho. Digo como que unos traguitos. Y que de repente estás como que... Tip, sí. Unos unguitos. Yo me tomo dos copas de vino. Las voy a hacer un año cuando regresas tú y yo en cuatro en bata. ¿Sabes? Y obviamente... Es totalmente diferente de cuando tú estás en una escena a cuando estás en tu vida. Es que no hay punto de comparación. De comparación. Es que ¿sabes por qué yo sí me hice esa pregunta y la traigo? Aunque pudiera parecer tan obvia. Porque yo sí creo que la excitación y el líbido va tanto con el estado mental en el que tú estás. También, sí. Y entonces es como que... O sea, por ejemplo... Yo descubrí hace poco que... Y lo descubrí porque creo que lo vi en TikTok y me pareció muy interesante. Como que hay veces que los hombres no sabemos lidiar con nuestras emociones o ansiedad. Entonces te haces la paja. Mucha gente se hace la paja. Como un recurso para que tu cabeza libere de dopamina y te relajes, ¿no? La paja... Un vladimir. Una paja y a dormir. Muy bien. Eso pasa. No, no. Pero yo sí me pregunto cómo pasa eso de repente con una persona que hace el trabajo que tú haces. Porque sí hay como... Tienes que estar muy bien mentalmente para que tu cuerpo reaccione a lo que tú estás buscando, ¿no? Sí, totalmente. Me han contado... O sea, he estado en shoots que de repente la Jeva... No sé. Bueno, yo he estado en shoots que de repente sí me pongo a llorar porque algo está pasando mal, ¿sabes? Pero no... No, no. Siempre que llega un set y que... Ay, bien, la sirena. Esta Jeva no está tan loca, ¿sabes? Claro. Porque sí llegan personas que de repente colapsan ahí. Que de repente... Yo estaba en un set y una Jeva, o sea, yo iba a trabajar con ella, era un trío y la Jeva, ¿sabes? Dijo, mira, no sé, me sentó... O sea, se puso a llorar y se fue. Tuvimos que esperar a llamar a otra persona, ¿sabes? Como que obviamente pasa. Claro. ¿Entiendes? Y qué bolas que dices que siempre son mujeres. O sea, como que... Hay hombres que... Yo imaginaría que también hay hombres que se pueden sentir como... No, no, no. He estado con hombres que es que no se le para. Bueno, pero eso es súper común, ¿no? Y se deprimen, o... Ayer perdió el Barça. Fue un cigarro así. No, no. Se cancela la vainilla. ¿Se cancela? Claro, pero ¿por qué a lo mejor estuvo trabajando mucho? Ah, claro. Tuvo una semana de demasiadas escenas y dije que, bro, somos humanos. O sea, qué bolas que una producción... Pero es como que están pendientes del clima sexual. O sea, puede que llueva hoy. Que es que no se le pare huevo a alguien, ¿sabes? Puede que eso pase, sí. ¿Qué es lo que nos estás contando? Algo de las gomitas. Ajá. Las gomitas son buenas para comer por el culo. Tip. Ajá. ¿Por qué? Chocolate y gomitas no, porque te vas. Comer gomitas es bueno para tener sexo anal. ¿Cómo así? No sabía. Por favor. Las metes en el culo y te tapas. No, no, no. Las gomitas... Muertiva. Las gomitas... Te tapan. O sea... Estreñida. Exacto. Entonces, para cuando hay un anal, uno está en ayuno y en el set, gomita para que no te desmayes. O sea, una vaina, una suquita para estar... Claro. Entonces, esto es el desayuno y el almuerzo de una actriz porno. Cuando le toca un anal. Cuando hay anal, doble penetración. No sabía de esto. Esto. Eso yo lo admiro de la gente que tiene sexo anal, del peo de estar lavado, haciéndose lavados constantemente y toda la vaina, ¿no? Yo paré full los anales. Yo estaba haciendo demasiado anales. A mi boca me duele. Y es como que... O sea, es rico, ¿verdad? Pero que la vida está... Pero, o sea, de hecho, disfruto más el anal fuera de cámaras. Porque fuera de cámaras no tienes que estar como con el peo. O sea, el ano, obviamente, un músculo y se contrae, se abre y tal. Entonces, como si haces muchas... Cut, cut. Marico, se te va como que poniendo chiquito. Otra vez te lo... ¿Entiendes? Entonces, es como incómodo, ¿sabes? Ojo, hay gente que... Hay actrices porno que son súper cracks. Y yo no me... Yo no considero que sea... O sea, crack en el sentido de que no... Están como más acostumbradas. O sea, están como súper acostumbradas de que no les importa. A mí sí me incomoda el tema de... Como que... Sacar, meter, sacar... En cambio, en tu vida personal, en cámaras, es más como... Hay dos cosas que a mí no me gustan de una porno. You go with the flow. Hay dos cosas que a mí no me gustan de una porno. E inmediatamente... Una es cuando hay como el gaping hole. Cuando se abren el culo así se de padding. No, el culo así me gusta. Siempre... A mí me lo han hecho... No me gusta nada. A mí no me gusta eso. ¿Cómo se llama el...? El goatse. El goatse. Mario goatse. Ahora sí se lo... Mario goatse. El culo así. Eso no me gusta. Y lo segundo es cuando tienen las patas sucias. La planta. Que estén cuatis y se ve así. Y a veces lo hacen a propósito. Y yo siempre digo... Y es sucio. Sí. Límpiense los pies. ¿Está pasando coleto antes de coger? ¿Cómo es la vaina? Sí, sí, sí. Bueno, pero es... No me gusta. ¿Es male o qué? No, no me gusta. No me... Pero... No, pero... No, pero... ¿Sabes? Por lo menos para mi fans. Como que me puedo lanzar un anal porque es como... Bueno, yo... No vamos a hacer tantos cuts. ¿Sabes? Como que vamos a darle rápido. Tienes control. Una vez más. ¿Sabes? Y... Y... Sí, los anales. Y has tenido como eras. O sea, desde que comenzaste vamos a poner así un timeline. Un time frame a todo. Desde la primera escena hasta la última que has grabado. Has tenido eras. Tipo... Tipo Taylor Swift. Ajá. Sí. Esta es mi era de... Donde... O sea, por ejemplo... Esta es mi era mamar huevo. Esta es mi era anal. Esta es mi era... Que tenías algo que preferías hacer. No, pienso que cuando comencé... Aparte estaba con un agent... Que me ayudó mucho. Y... Pero al mismo tiempo... Verga. Era una mala... Era... Demasiado trabajo. Entonces... Como que... Creo que la primera era... Siento que fue como medio hardcore. Ajá. A veces. O sea, mi primera era fue hardcore porque aparte es como... O sea, si también te meten un poco en la cabeza como... Nadie te conoce. Hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Tienes que hacerte un nombre. Sí. Tal cual, ¿verdad? En verdad. Y sí. O sea, sí y no. Pero sí. Es la versión... Es la versión del músico de... Empiezas a sacar canciones como loco. Todo lo que puedas sacar, ponte a producir, ponte a hacer música. Yo te quería preguntar algo que es demasiado básico, pero... Ah, entonces así es. Me tocaba a mí como mil anales. ¿Me entiendes? Y mierda, marico. Pero... Yo me estaba volviendo loca. Yo me estaba... O sea, yo llegué a un punto que yo estaba... Ahorita que me lo pienso, yo empecé a tener en mi piel como... O sea, eso es de estrés. Yo en un momento que yo pensé que era algo como que me había comido algo que me había caído mal, que tenía... Como una alergia. Como una alergia, ¿sabes? Y en verdad, hoy en día, a veces me sale eso. Ya fui al médico y él le dije, eso es estrés. Y a mí me estaba saliendo eso en los momentos donde más trabajaba. Tipo, toda la piel, todo así, ¿sabes? Y que yo pensaba que era como que me había caído mal una comida o algo, ¿sabes? Y era como un nivel de estrés que tenía, ¿sabes? Porque no recomiendo que hagas porno todos los días de tu vida. ¿Y alguna vez has considerado, tipo, enough? En esos de repente ataques que tengas que de... Coño, que ves que tienes una vaina física que te dices, Mario, ¿qué me está pasando? Le dije, enough, a ese agent, pues. Ajá. Le dije, mira, ya, o sea, estuve... Este ritmo no. O sea, le dije, este ritmo no. Y él me dijo, este ritmo es mi ritmo. Y yo le dije, ¿qué no? Voy a trabajar más contigo. Y ya. Válido. Y trabajé con él como casi un año. ¿Y no te jodé como un tema de contratos o algo así? No, había contrato. Ok. No, no, no. Yo otra... Es un renacielo inteligente. Yo siempre en LA, si alguien me dice para hacer algo, no le digo, no quiero contrato. Palabra por delante y ya está. O sea, no quiero contrato, no quiero contrato. Esto es un consejo que a mí me han dado todas las personas que han trabajado en cualquier industria artística en esa misma onda de los contratos. Uno, si vas a firmar un contrato, que no sea más de dos páginas, porque no cabe la jodida, básicamente. O siempre... Algo que puedas leer rapidito. Algo que puedas leer rápido. Ese es un gran consejo. Y la otra es, si puedes no hacer contrato, no lo hagas. Y que sea un mutuo acuerdo de confianza. Un mes a mes, pues. Exacto. Como que, marico, yo estoy aquí, pero a lo mejor me voy porque... O sea, además que el porno es muy... Ah, si de repente quieres tener un hijo. O sea, es como muy... Mira, me toca retirar. El porno de embarazada no es lo mío tampoco. No, no. Lo intentaste. No, no es lo mío, no es lo mío. No es ni siquiera legal. ¿No es legal? Creo que no se... O sea, sí, con compañías, creo que no es legal. Como que, ah, estoy embarazada, vamos a grabar aquí un Gamebank. No puedes. ¿Cuál era tu pregunta? Claro, porque se puede... Se puede dañar al bebé. Se puede malograr al bebé. No se nos jodan. Corro, si tienen esto suavecito. Al bebé. Claro. Ajá. Sí, pienso. No, la pregunta es muy básica porque dijiste que en tu primera etapa como que fuiste bien hardcore. Sí. Pero ¿cómo entraste en ese mundo? O sea, como que... ¿Cómo pasaste de no hacer porno a, de repente, una primera etapa hardcore, así como que te llamó alguien? Es que no fue... Es que fue un proceso. La gente no lo sabe. ¿Cómo es el proceso exacto? O sea, no, yo primero empecé un año y medio, pura fotico, videíto, y fue como un año y medio así. ¿Y en redes? No, en una plataforma... O sea, en una plataforma que se llamaba It's My Girl, que es como OnlyFans. Exacto. Entonces, yo pasé como un año y medio de como soft... De nudes. O sea, como soft porn, y yo le decía... Ahí yo todavía no le había dicho la verdad a mis papás. Era como que, soy modelo alternativa. Ok. Bueno, mentira no, ¿eh? Entonces, lo he hecho así que... Model alternativa. O sea, como que... Playboy. Y yo, bueno, sí. Y yo, ¿qué? Penthouse. Y mi papá... Penthouse. Penthouse de cuchara. Penthouse está. Y yo, ¿qué? Penthouse. Entonces, como que mi primer trabajo fue Penthouse, ¿sabes? Y... Y ya después yo dije, ok, me voy a ir a LA. Yo no conocí a LA. Conocí a LA. Me encantó a LA. Entonces, fuiste tú sola. O sea, me fui sola. Y conocí, o sea, y había conocido un gringo que, panita, o sea, súper pana, que hoy en día es mi vecino. O sea, mi vecino porque llegué a su casa y amé esa zona y él, hoy en día, o sea, esa persona me ayuda demasiado. Él me dijo, vente, duermes aquí, o sea, en un sofá hasta que encuentres un lugar. Bueno, sí. Bueno, me empaté con un gringo. En el momento que me empaté con el gringo, él como que solo quería que yo hiciera... Él sabía que estaba en esto y él era como que, bueno, solo con mujeres. Y no me importa y tal. Pero, o sea, tú empezaste... Después de las fotos te empataste con el gringo. O sea, me voy a LA, conozco a este gringo. Conozco al gringo en el viaje que conocí LA, que fui como a conocer LA. Ok. Conozco a este gringo y fue como que, ah, me gusta. Marico, me he cogido a todos los judíos de LA. Todos son judíos. Nada contra los judíos, pero el man era un pedo. O sea, era un pedo como que siempre que nos queríamos ver, porque él no vivía tan cerca de la ciudad, era que, no, bueno, me tengo que ir con mi familia a comer y tal. Y era como un pedo y era como, mira, hermano, yo no vine a volver a mi judío. No, y se empiezan a extrañar los prepucios, porque tú dices, coño, aquí hay pura gente aquí sin capucho. Pero el tema, el tema de los judíos en LA y es que todos, todo el mundo es judío. O sea, todos son judíos y él era como, o sea, sí, estaba el tema familiar, ¿sabes? Mucho. Entonces, pero él como que no le importaba lo de las mujeres y era como que empecé a ser con mujeres, solo con mujeres y yo le dije, mira, yo voy a empezar a hacer pornos con hombres, ¿sabes? Y él y qué, no estoy de acuerdo. Y yo, bueno, chao. Estaba viviendo con él, me fui, me fui, me fui. Empecé como que a llamar a gente así, como que viviera en LA y que conociera y me fui a casa a un amigo, como que, ¿y esa primera porno fue porque conociste a alguien que te metió en ese mundo? No, fue porque era como que no me gustan tanto las mujeres, en verdad. Y empecé a ser girl girl y era como, ay, qué aburrido. O sea, yo hacer solo videos con mujeres me aburro. No, yo sé lo que quieres decir tú, que lo que es cuando tú pasas de It's My Girl al primer video porno profesional, es un agente, por ejemplo, que te vio en It's My Girl y te dice, ¿sabes que tú puedes hacer porno? ¿Cómo entraste en el porno? Me vio un agente, me vio un agente, de hecho, él es mexicano, esto es muy loco, marico, yo no lo conozco en persona, pero, Y le debes muchísimo. No, pero ya va, no, no, pero él, él me vio, en Twitter y él me contacta, me manda un email, qué sé yo, y yo, me manda un email como para trabajar en una página y tal. Y en Twitter tú lanzabas unas cositas por ahí. Ajá, ya yo lanzaba cositas por ahí, por ahí, me vio esta persona y le escribo a una persona muy importante en la industria, bueno, le escribo a L. Danger y le digo, esta persona es real, o sea, yo como que le escribí a la gente súper top para yo no caer como en una vaina como un scam, chimba, y él me dice, no, si esto es real, esta página es real y tal, ya sabes, sí, acéptalo y tal, acepta el trabajo. Y empecé a hablar con él, aparte, era como que súper confianza, era como que ver mexicano, brutal, no sé, en el sentido de qué, latino, no sé qué. Entonces como que yo hablé con él y yo, ah, ¿dónde estás tú? Tal, estoy en México. Y yo, ¿qué? O sea, como que como yo sé si tú eres, o sea, como que me tocó confiar, ¿ok? Y en esta persona. Claro. Confiar en el mexicano que quería que hicieras porno, ok. Ok. Pero no, no, súper, él, muy buena persona, él había vivido en LA, de hecho, yo pregunté a la gente también de la industria y es como que si este personaje existe y como que muchas personas me dijeron que sí existía y yo como que, ok, voy, voy a, o sea, y ya después me agarra una, estoy grabando un video de los que él me había, como que, buqueado y me agarra un, un actor y me dice, tú tienes que estar con, en verdad es un agent súper crack, él tiene y todo una, hicieron un documental de él porque él es como súper, o sea, todo el mundo en el AZA quién es él, ¿me entiendes? Y mandé un email, o sea, porque para tú poder estar con él es una locura, bueno, yo me tardé como un mes y medio en que él me aceptara, o sea, porque él, mil entre, o sea, si tú estás con él, tú vas a ser una de las mejores y si tú estás con él, él es, él también es muy, y yo le doy las gracias a él, él es el que te decía que me mandaba a trabajar todos los días, pero obviamente, en parte, le doy las gracias a él porque por él, en verdad, por él, tengo un nombre en la industria del porno, ¿sabes? Porque él tiene el poder de meterte en lo mejor y que tú hagas lo mejor y si tú estás con él, nunca te va a pasar nada malo, es una persona que es muy reconocida no va a haber nunca un, o sea, o sea, no va a haber nunca nada raro, estar con él es como lo más top que puede existir y, y bueno, estuve con él como casi un año y, y, pero sí fue, bueno, pero es que no, es un señor ya muy mayor, entonces, como que, ¿sabes? Es su manera de trabajar y no había nadie que cambiara eso. ¿Y te llevas bien con él ahorita? ¿Ya no tienes contacto? No, no, sí, o sea, no tengo contacto con él, nos que hablamos todos los días, pero, o sea, yo hablé con él y le dije, mira, yo no puedo, yo, ¿sabes? Pero es que no necesariamente está, o sea, no está ni bien ni mal, es su forma de trabajar y tú necesitabas otra forma de trabajar y ya está, no es muy elaborado. como que pasé esa etapa, creo que es una etapa, ok, como que estuve en esa etapa de, como que, no, como esa etapa de que, lo quiero todo, sí, mañana quiero esto, y después te das cuenta que tu cuerpo no, no lo va a aguantar, ¿sabes? Este man con el que, con el que me pasó toda esta historia que conté, él está como empezando, no en mainstream, él está solo en OnlyFans, pero él está, está fibrúo, bro, él está muy fibrúo, ya yo como que, ya yo tengo un trofeo, ¿sabes? Ya yo me gané un ABN y yo estoy como que, todo el mundo quiere el trofeo, ¿sabes? Esto es como el Oscar, es como, ¿sabes? Con el mexicano hiciste la primera porno. Él me hizo mi primer booking, sí. ¿Y esa primera porno, ¿dónde está? De hecho, esa primera porno, el man se murió, maricón. ¿De verdad? Sí, se mató en una moto. ¿Coño? Qué buena pregunta eso, si has estado con gente que ya, nada, que ya se murió. Dos, dos de la industria han muerto. O sea, he trabajado con dos actores que murieron, puede ser. Ok. Verga. Y es como, y esa primera porno, la tienes como, fue una mierda. Ajá, exacto, como que el recuerdo es como que. No la quiero ni ver, fue una mierda, total, fue una mierda, porque aparte, como estaba empezando, y todos los días estaba haciendo algo, yo tenía tres anales, antes de eso, o sea, como que yo estaba, yo no pude hacer bien, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era como, estaba demasiado cansada, no, o sea, fue. Sí, tu cuerpo no se dio. Y no, y tu cuerpo no está acostumbrado. Claro. Entonces. De bola. Es que además que hay una, tú tienes mucha, bueno, no voy a decir fortuna, porque mentira, tú has trabajado demasiado duro, y eso es una consecuencia positiva de la industria a la que perteneces y al nivel que has llegado, que llegas a un lugar donde tú de repente puedes decir, voy a tomarme estos próximos seis meses tranqui, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tú tengas una, de repente una necesidad, una ética de trabajo donde tú siempre quieres estar creando vainas. No, y que igual si ves en LA, bueno, o trabajas o vas a ser un homeless. Exacto. Entonces, pero tú, la verdad es que te has partido el culo, literal y simbólicamente. Literal. En la verdad, sí, me lo he partido, sí, te has partido el culo, pero también, o sea, también a nivel de trabajo, y que, pero no, la inmensa mayoría de las personas que entran a la industria no llegan a ese lugar, donde tú puedes incluso decir, coño, ahorita estoy una estrella de tal nivel, puedo tomarme un ratito de pausa, no sé qué, y por eso muchas personas también llegan a un momento de cansancio psicológico, por ejemplo, entras en locura, entras, verga, tú escuchas de, de, de los casos de éxito, pero no escuchas de las miles de personas que... Creo que todo lo contrario, creo que en el porno siempre se hablan de los casos de mierda. Tienes razón. Y siempre, y siempre están las que triunfan, que tienen demasiado following, y están hablando mierda de la industria, y me molesta, o que, o sea, me molesta, yo entiendo que cada quien tenga su historia, y ellas tienen su historia, que a lo mejor fue una mierda, y a lo mejor no están, no, no se sienten empoderadas con lo que hicieron, como yo, o que entré empoderada, entré como que... O entraron en otra época. Entraron en otra época, entraron con otra... Todo el mundo tiene una historia diferente, pero también pienso que la gente tiene que comenzar también a escuchar que la industria del porno no es como que, siempre que tú vas a ver algo del porno, un documental algo es... Negativo. Verga, lo peor, no lo hagaste, ¿sabes? Sí va a cambiar tu vida por completo, obviamente, la sociedad, la religión, el tema de la vida en general, te va a cambiar, 100%. Yo no estoy diciendo que no te va a cambiar, sí te va a cambiar, no va a ser lo mismo tu vida, nunca. Pero el mundo ha avanzado un poquito en ese tema. El mundo también ha avanzado, pero sí que tu vida no va a ser lo mismo, ¿ok? Y sí que te van a mirar diferente, y hay mucho tema de la religión, de la sociedad, pero igual pienso que las cosas han cambiado un poco, y brother, no sean hipócritas, no sé, ahí está euforia, o sea, euforia tiene una carga sexual, y de drogas, y es como, es que... Adolescente además. Sí, y es como, por lo menos, pasa este caso, que los padres es como, tú estás haciendo algo, que, sabes, que para los niños, que tal, mira, nadie, nadie, o sea, yo no estoy aquí para criar a tus hijos, tú tienes que criar a tus hijos, tú tienes que decirles que está bien, que está mal, que es una película, que no. Y si averbamos con el caso euforia, por lo menos, me encantó la serie, pero hay un caso, de que esto pasó en la vida real, que tengo una amiga, ¿sabes? Una persona tiene a su hijo adolescente, que como que lo cacharon fumando marihuana, algo así, y la mamá le dijo como que, ay, te voy a hacer unas pruebas de orina y tal, y dice la niñita, o sea, esto pasó en verdad, la niñita como de 10 años, 11 años, ay, pero es que seguramente él va a hacer lo que hacen en euforia, ¿sabes? Va a agarrar otro pipí otra persona. Coño. Entonces, ahí es donde tú dices, están estos niños viendo esto, pero claro, como no es Pornhub, todo bien. Entonces, al final, la sociedad está... Él es muy bueno con los videojuegos y todo el peo, ¿no? Las políticas de las redes sociales es el propio ejemplo. Cuando yo hago chistente, Que no puedas mostrar una teta en Instagram, es como que ya se puede mostrar un poquito, pero que eso siempre es un peo, o que no puedas... Nosotros hacemos un clip de cualquier conversación de este episodio en TikTok, y vamos a tener que tapar un poquito una palabra porque es una ladilla. Tick tock me estaba... Yo no lo quería abrir. Lo abrí hace unos meses. Estaba viral. Me lo cerraron de la nada. No me dieron explicación, no me dieron nada. Dije, equi. Después pasaron como 4 o 5 meses más, me lo volví a abrir, porque me dijeron la gente del... O sea, como va a salir. Yo le veía que como que te cambiabas el handle, porque es una ladilla, que te jodían. Entonces, me vuelvo a abrir, y ¿sabes qué es muy loco? Hay un montón de cosas mías en TikTok, mías de mi persona, que no soy yo. Pero no están en tu perfil. No lo quitan. No lo bajan. Cuando viene la real, me lo quieren quitar. Entonces, lo volví a abrir, pero ahorita grabo solo así. O sea, que no se vean y que tengo teta. O sea, Sí, ropa ancha. Ajá, ropa ancha, me pongo hasta unos lentes como para que ni se vea bien que es mi cara. ¿Entiendes? Qué loco. Y lo abrí, porque como, ¿sabes? Va a salir mi podcast. Es como que, mira, está bueno que tengas TikTok. Y yo como que... Ahora, esta es la pregunta. ¿Quién hace mejor sexo oral? ¿Los hombres o las mujeres? Esa es una buena pregunta. Complicada. Ajá. Yo pensé que ella tenía una respuesta más definitiva. No, no. Es complicada porque o sea, en mí, esto es mi, lo que yo pienso. Estoy volviendo a mi escuela hoy.